Vamos a ir hasta la ciudad de Bahía Blanca con un trabajo verdaderamente entrañable que están haciendo y todo a partir de historias de vida que son realmente muy tristes. Hablamos del programa de conciencia vial Estresas Amarillas. Ustedes seguramente cuando van por una ruta o cuando van por una calle, ven por allí que en la misma cinta asfáltica o a la altura de esa cinta asfáltica que está marcada con una cruz amarilla y un cartel a tu derecha sobre la banquina. Eso tiene un significado, eso significa que lamentablemente allí murió una persona víctima de un accidente de tránsito. En Bahía Blanca están desarrollando este programa y vamos a saludar a Marcos Navarrete que es integrante precisamente de este programa allí en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal Marcos? Buen día, Marcelo Muchi, Margarita, Lía, todos saludando aquí desde la ciudad de La Plata. ¿Cómo va? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Un abrazo fuerte para vos y tus compañeras. Un gusto y agradecido de recibir tu llamado. Marcos, contaros un poquito el trabajo que hacen precisamente desde el programa que llevan adelante. Bueno, nosotros arrancamos acá en Bahía Blanca con la campaña nacional de concientización vial estrella amarilla un 31 de julio del 2010. Esta campaña nació en Córdoba en noviembre del 2008. Nosotros fuimos no solamente rindiendo el homenaje a las víctimas como marca el protocolo de la campaña pintando una estrella amarilla en el lugar donde perdía la vida una víctima de los hechos de tránsito, sino que también le fuimos agregando con el correr de los años, todos los años le fuimos sumando una tarea nueva en esto de buscar concientizar, ¿no? No solamente generar conciencia a través del pintado y del llamado a la reflexión, que significa saber que ahí quedó un cuerpo, una vida truncada. Le fuimos sumando el primer año charlas en los jardines de infantes, entendiendo que la primera infancia son como esponja, los chicos aprenden y entienden, y no solamente eso, sino que obligaban y obligan a sus papás con los consejos que nosotros le hacíamos prometer, ayudarnos buscando bajar la estadística. Y bueno, año a año fuimos proponiéndonos cosas nuevas, aparecieron los amigos de Sorra de la Vía con Iván Juárez a la cabeza, y también entendimos que llevar la campaña a los pueblos que están a los costados de las vías nos iba a permitir conocernos más, concientizar más, tratar de impulsar la vuelta del tren junto con los amigos de Sorra de la Vía para descomprimir las rutas, sabiendo que de esa forma iba a haber menos transporte en la ruta y seguramente menos accidentes. Y bueno, todos los años, vuelvo a repetir, le fuimos agregando cositas nuevas, empezamos a nivel primario, secundario, a nivel terciario, hemos salido a pintar, creo, humildemente desde Bahía Blanca, hemos trabajado muchísimo y hemos marcado una impronta en la campaña a nivel nacional, porque hasta le apuntamos al deporte y por primera vez el año pasado en el país un equipo de fútbol en una liga amateur, que es el más antiguo del país, se llama Estrellas Amarillas Fútbol, y ahí presentamos un programa que se llama Tercer Tiempo Responsable, donde lo que hace la mamá del grupo es ir a cada cancha, a cada predio donde se juegan los fines de semana, a llevar un mensaje alentador, un consejo, un pedido de responsabilidad, no que no hagan el tercer tiempo, sino que lo hagan de forma responsable, con el conductor designado, y creemos que más allá de si la estadística baja o no, por lo menos los familiares que integran esta familia grande de Estrellas Amarillas, canalizan su dolor tratando de cuidar a mis hijos, a los tuyos, y bueno, a todos los que le lleguen con la palabra. Marcos, ¿qué tal? Margarita te saluda, buen día. ¿Cómo está, Margarita? Buen día. La verdad que es siempre tan valorable, ¿no?, el aporte de la gente que a partir de un episodio triste, traumático, desgraciado, como la muerte de una persona por un hecho vial, se traduce en acciones concretas para generar conciencia, para evitar que esto se siga propagando, ¿no?, porque es como un flagelo. Yo te quería preguntar, más allá de este enorme aporte que ustedes han hecho, estas cuestiones que faltan concretar por parte del Estado, ¿qué es lo que está pendiente en materia vial para mejorar, para evitar que sigan proliferando, ¿no?, los accidentes y sobre todo las víctimas? Bueno, nosotros estamos convencidos de que esto es un tema cultural, pero que aportaría a frenar bastante rápido la estadística esta que permanentemente va en crecimiento, el tema de endurecer las leyes. Las normas, las leyes están, el tema es que hay que endurecerlas, esto que se aprobó sobre el cierre de año, aprobó la legislatura, endurecer las penas, mucho no nos ayuda, porque siempre se está hablando de que tenés que tener un mínimo de alcohol en sangre para poder ser punible. La realidad es que nosotros estamos apoyando desde Córdoba, que ya diría la Ley de Tolerancia Cero, estamos buscando eso. Si tuviste un hecho de tránsito y el alcoholismo te movió lo mínimo, indispensable, y tenés que ser condenable, está más que sobreentendido que no podés tomar y manejar, mucho menos drogarte. Hoy los dragartes que se hacen están homologados, son muy precisos, y bueno, toda esta reforma que se hizo, te lo agarra un abogado al caso, te lo agarra un abogado medio avesado en el tema, y no va nadie preso. Y la verdad que esto no es para darle tranquilidad a los familiares, sabiendo que quien provocó la pérdida del ser querido va a ir preso. Al ser querido no se le devuelve nadie. Lo que se busca, pidiendo que se endurezcan las penas, es que la gente tome conciencia y empiece a respetar al prójimo. Me cuido yo y estoy cuidando al resto. Y no es meter miedo, es ajustarse a la realidad en otros países. Nosotros, a través de las travesías frauderas, hemos recorrido varios países acá en Latinoamérica, sin ir muy lejos en Chile. En Chile uno te puede mandar una macana porque vas preso. El argentino que va a Chile, cuida más al chileno que a su propio familiar acá en Argentina. Marcos, ¿y esos controles de alcoholemia y demás, se hacen, digo, porque muchas veces aparecen como en determinadas etapas, ¿no?, con mucha presencia, con mucho control, en avenidas, en casas muy concurridas, y después desaparecen. Digo, ¿ustedes están haciendo un monitoreo de si efectivamente en general, en el país o en la zona que ustedes están, se están llevando a cabo? Mirá, yo te cuento. Acá en Bahía, nosotros hacíamos controles de alcoholemia preventivo, en el 2000, eso lo arrancamos en el 2013, a la salida de los boliches. En el 2012, perdón, a la salida de los boliches. Logramos, logramos que la cantidad de controles que se hacían, que no bajaban de 80 a 90 por noche, o sea, por madrugada, porque se hacían a partir de las 4 de la mañana, logramos que bajara la cantidad de chicos que quedaban positivos. Primero, porque muchos se quedaban con las mamás charlando, o dormían adentro del auto, las mamás lo acompañaban hasta el auto y lo dejaban durmiendo ahí. Muchos, porque llamaban a sus familiares que lo vinieron a buscar y no manejaban, dejaban el auto o la moto. Y después, porque ya en el inconsciente de los chicos que salen a divertirse, los chicos que no están chicos, ya sabían que iban a estar los controles en la mañana, que en algún lugar u otro lo encontraban. Entonces, arrancamos con presentar el proyecto que descubrimos justamente en el 2012, en Venado Tuerto, Santa Fe, el conductor designado. A partir de eso, presentamos el proyecto y se sacó en Bahía Blanca un proyecto que se llama Alboliche sin alcohol, que premia a los jóvenes que van al boliche sin hacer la previa. Y la realidad es que esos controles se van dejando de hacer, cambia al director de tránsito y el que viene, todo lo que se hizo para atrás, y eso a nivel general no es por un color político, todo lo que hizo el anterior no sirve. No sé si es algo que está inculcado ya en el político, pero todo lo que hizo el anterior no sirve. En Bahía Blanca volvieron a crecer la cantidad de controles positivos. Y hoy por hoy se están haciendo lugares que los jóvenes saben. Acá tenemos una avenida principal, que es la avenida Cabrera, donde es la avenida de los boliche, y vos no te podés poner a la vista de los jóvenes porque sabés que no van a manejarse o tienen mucha vía de escape para esquivar. Pero bueno, gente nueva, esperemos que con el tiempo nos vuelvan a convocar justamente para eso, porque una cosa que generaba y era grato para los familiares, las mamás que van con la remera, es que más de un chico salía elcolizado, las abrazaba y se ponía a llorar pidiéndoles perdón. Porque conocen la campaña, saben lo que es, y cuando una mamá te dice en tu mirada, veo reflejada la mirada de mi hijo, 20 años, que se quedó a mitad del camino, los chicos, por más elcolizado que estén, te puedo asegurar que largaban el llanto y se abrazaban, y bueno, era algo muy emotivo y a la vez para la mamá muy gratificante porque esa mochila la llevan eternamente cargada de dolor era una forma de descansar a nadie, de decir, acá la bajé para abrazar a un joven de la edad de su hijo. Marcos, más allá de esta contención emocional tan importante que ustedes también dan a las víctimas que se quedan generalmente tan solas luego de estas tragedias, también asisten legalmente porque en estos casos, vos decías hoy, a veces a través de las acciones de abogados especialistas, nadie va preso y uno se queda encima de la desgracia sin justicia, con esa sensación de dolor eterno. Sí, nosotros acá, este año 2016, que acaba de terminarnos, nos regaló el Consejo Libre mediante la aprobación del programa de asistencia a las víctimas y a los familiares y a las víctimas de tránsito. Nunca fuimos de aconsejar buscar un abogado y nada por el estilo porque existe la industria del juicio y a nosotros, ni bien arrancamos acá un estudio jurídico de Buenos Aires muy importante, nos vino a ver a proponernos un negocio a quienes integrábamos la comisión y bueno, lo rechazamos de plano, nosotros no lucramos con el dolor ajeno. En Bahía Blanca quizás seamos el grupo que mejor trabaja en el país precisamente porque todas las víctimas tienen el mismo valor, tenemos una comisión que no maneja recursos económicos y todos los movimientos que hacemos hasta 250 kilómetros de Bahía Blanca que vamos a pintar a la ruta donde nos convocan, lo hacemos totalmente gratis, cada uno de los familiares que integramos a la comisión pone una monedita para el combustible y alguno de la comisión pone su auto o los dos autos los que viajemos, llevamos la pintura en el municipio de Bahía Blanca en eso se ha portado desde el inicio muy bien, nos dan la pintura, nos dan los pinceles, nos dan la cinta de papel, los moldes, lo que les pidamos nos dan y bueno, y hemos podido hacer tanto trabajo justamente y somos tantos porque siempre, por lo menos mientras esté yo en la organización, la idea es que no se manejan recursos económicos, ni subsidios, ni ayudas, lo tenemos que hacer desde el corazón. Creo que así es como vale la tarea. Tal cual. Marcos, agradecerte por supuesto estos minutos desde allí, desde Bahía Blanca y consultarte por último cómo la gente se puede comunicar con ustedes, por allí algunos oyentes están en zona de influencia de Bahía Blanca y bueno, están pasando por situaciones similares a las que pasaron ustedes en su momento y quieren colaborar. Mira, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Grupo Estrella Amarilla Bahía Blanca y después, bueno, tenemos un lugar de reunión que es en la confitería de la estación de trenes, la estación sur en la avenida CERRI 650 y ahí sí nos reunimos todos los martes de cada semana, ahora a partir de febrero, primer martes de febrero, de 18 a 20 horas. Son los mismos días que pusimos el 31 de julio cuando arrancamos y lo hemos mantenido durante el tiempo y esperemos que Dios nos permita hacerlo así para que la gente ya sepa de memoria donde, lamentablemente, donde estamos, ¿no? Porque si hay algo que dijimos en el primer día y siempre buscamos que el grupo deje de existir precisamente porque ya no sea necesario tener que pintar expresa. Tal cual. Marcos, un gran abrazo, un saludo para toda la gente de Bahía Blanca. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen año y bueno, acá estamos a disposición para cuando gusten. Muy amable, muchas gracias. Marcos Navarrete, integrante del programa de Conciencia Vial Estresas Amarillas de Bahía Blanca y otras historias de vida. Acá hay historias de vida de todo tenor y calibre. De eso se trata.